¿Qué tal allí en Boston? Cuéntanos un poco tu experiencia en Estados Unidos. A Sofía Suescun parece ser que no le ha sentado nada bien su escapada a Los Ángeles. Como a Alejandro. La ganadora de supervivientes ponía rumbo a Estados Unidos para participar en un viaje con una conocida marca de ropa norteamericana. Su estancia al otro lado del charco no ha apaciguado todos los frentes que tiene abiertos en nuestro país. Que parece ser que a ti te interesaría Kiko, Kiko estaría interesado en ti. A la ruptura con Alejandro Albalas se suma su supuesto idilio con Kiko Matamoros. Una serie de polémicas que su madre ha avivado más este pasado sábado en el plató del Deluxe. Sofía, te preocupa. Con cara de pocos amigos y con las maletas perdidas, Sofía aterrizaba en el aeropuerto de Madrid Barajas sin ganas de hablar con la prensa. No nos vas a decir nada, Sofía. Visiblemente cabreada la de Pamplona hacía oídos sordos a las preguntas de las redactoras mientras se marchaba rápidamente hacia el coche que la esperaba. No sabemos si su silencio se debe al enfado por las maletas o es que simplemente se ha cansado de tanta polémica a su alrededor.